La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Sabe? Una cosa, otro himno nacional de Pakistán está en Farsi Hay poca gente que habla en Farsi en Pakistán pero todo himno nacional en lugar de ser en Urdu que es nuestro idioma nacional está en Farsi ¿Cómo va? Es la única palabra Pakistán que está en nuestro idioma La tierra limpia Limpio, puro Javibi, limpios Pura Limpios, bañado con cloro, eso Y hermano, ¿ustedes mexicano? Yo soy mexicano Agregale, repito, ¿qué dices tú? Pues salto a la guerra, amor y paz Nos vamos a disfrutar de la vida Ya es una etapa de la humanidad que tenemos que superar debemos de dejar de matarnos como bestias y comenzar a gozar la vida de verdad es un buen momento para hacer fiesta y no guerra para hacer el amor y la paz Hacer al amor, eso me gusta hermano Vamos a hacer al amor El Javibi mexicano A ver, ¿qué dice? Muchas gracias Gracias hermano Gracias hermano A ustedes hermano Nos siguen compartiendo Gracias a ustedes Nos encontramos unos fans, Javibi Unos fans bien macabros pero el chiste es que me da mucho gusto compartir el punto de vista Otra vez quiero decir a ustedes una cosa Estamos aquí para paz del mundo No estamos aquí nada más para musulmanes para judíos para camellos o para tlacuachos Estamos aquí para paz del mundo para todas las personas Como tal dicen que hay mismos judíos hermanos que quieren paz mismos musulmanes, cristianos, hindús Casi todas las nacionalidades que nos vemos ahorita aquí Así que bonito Hay una Javibi por acá y yo me gustaría preguntar Se ve macabro Como el Aguaman No, no Aguaman no Hermano Voy a preguntar al hermano ¿Cómo estás hermano? Bien, bien Te puedo hacer muy bien mi hermano Una pregunta ¿Qué es esto mi hermano? Es este El árbol de la vida de Palestina mutilado por el hacha de Israel ¿Tú eres de acá mi hermano? Sí Ya no Sí, pero me da mucha tristeza lo que está pasando Yo tengo un hermano asesinado hace 26 años y entonces siento el dolor de la gente de Palestina Diga, se da mucha tristeza Hola, hola, hola Javibis Salamu alaykum ¿Cómo están ustedes? Ya hace frío en Chilangolandia en Ciudad de México Ya hace falta un buen café en mi tarro de pulque Bueno Javibis Hace dos semanas publiqué un video donde yo trate de mostrar explicar siendo muy neutral no nada más como tomando un partido o algo platicamos hablamos sobre el tema el conflicto un poquito lo que está pasando en Palestina Israel la Gaza West Bank La Franja además son constantes aunque desde la Franja se lanzan frecuentemente cohetes contra las posiciones de Israel la situación actual es básicamente la misma desde la segunda temporada los israelíes continúan colonizando las tierras de Palestina Ustedes a lo mejor han escuchado cuando nos decimos assalamu alaikum una manera de saludo en arabi que significa hola saludos salam significa paz hola que paz sea contigo y la persona que contesta dice igualmente que paz sea contigo crea educación morales que nos enseña nuestra religión islam ninguna persona musulmana que se sabe de su religión hace cualquier cosa chueca ese tipo de cosas malas espero que se cabe esta guerra se cabe sufrimiento de las personas inocientes que realmente nada más quieren vivir una vida normal como tú como yo como normal personas lo que podemos vivir es apoyar de nuestra forma como dije al principio del vídeo poner nuestro granito de arena porque dios solo ve intención no otra cosa muchísima gente pusieron mucho interés en este vídeo porque yo siendo un musulmán compartí mi punto de vista lo que yo pienso pero aún así mucha gente pensaron que habibi pues tú eres musulmán entonces tú vas a decir por musulmanes o algo dije no habibi claro que no yo nada más hablo por humanidad por humanidad y por cosas así normal en general pero aún así habibi me dio oportunidad de estar en una marcha en una protesta en Ciudad de México el vídeo ya ha salido que grabamos especialmente traté de tomar punto de vista de las personas que piensan y lo más que me dio gusto que grabamos hicimos entrevistas de diferentes las de personas con diferentes nacionalidades de diferentes de diferentes países de religiones de todo y en este vídeo justo yo quiero compartir esto con ustedes otra cosa mi habibi que cada size de mis 10 vídeos no se monetizan no llegan a monetizar porque en mi canal yo me trato siempre me toco unos temas muy importantes lo que está pasando en el mundo mucha gente no tocan pero yo siendo siento que siendo un youtuber un influencer que hay 4 personas que me siguen entonces siento que es mi deber hablar de algo importante tal vez como un granito de arena que nos podemos dejar un efecto así que siempre tienen restricciones siempre hay problemas en este vídeo pero está bien a bebé es por monetizar obviamente a quienes les gusta que sus vídeos peguen que vienen de enero pero estos vídeos que lo que estoy haciendo tengo una intención una fe que yo quiero que ojalá que acaso que llegue a monetizar o cualquier tipo de donación cualquier tipo de regalitos cualquier tipo de lo que usted gusta lo que sea que viene que para que viene de parte de ustedes con gusto obviamente nos tengo un fe habibi tengo una fe una intención una buena intención inshallah Dios permite que nos vamos a hacer algo que sea una donación especialmente llegue a estas personas que merecen habibi las familias los inocentes los niños mujeres de personas ahí es mi intención habibi lo que puede ganar estos vídeos totalmente va a estar ahí todo lo que hay habibi con evidencias de todo les voy a compartir con ustedes así que muchísimas gracias ahorita nos vamos a ver el vídeo la entrevista que nos grabamos espero que vayan a gustar y al final por favor no se olviden hacer oración para nuestros hermanos nuestros hermanos que son igual que nosotros cuídense mucho los amo ¿Ustedes son de acá? sí yo llevo 20 años aquí yo nací en Finlandia pero yo soy mexicano desde hace 20 años qué bueno yo soy de Pakistán ah sí muy bien ojalá que Pakistán también ayude a Palestina porque es uno de los fuertes que los puede ayudar exactamente no les vale que les digamos lo que tú quieras sí exactamente hay que pegarles donde les duele y cómo no les han puesto sanciones como a Rusia sí Israel puede hacer lo que quiere exactamente poquitos judíos están controlando a todo el mundo sí ayer yo vi una noticia que quemaron la tercera iglesia más antigua del mundo por bombardear una iglesia es que ellos ellos no tienen no tienen límites pero nosotros al comprarles los hacemos más ricos para que nos sigan pegando sí vamos a darles donde más les duele dejarles de comprar nos dejas que ganen dinero yo ya tengo un canal en YouTube se llama Javibi Mexicano ¿Javibi? sí Javibi Buneche mexicano si gustan ustedes siguen ahí voy compartiendo sobre mis viajes de cultura mexicana casi no toco la tema política así pero siento que es deber de un influencer o cualquier persona donde nos ven hay que levantar se está pasando contra no importa musulmanes judíos cristianos al rato van por donde sea nos dejamos solos al rato van por nosotros exactamente ¿y así es? por favor dame espere si hermano pase adelante yo te complemento bueno Javibi aquí tenemos tenemos unos hermanos de Finlandia usted es mexicana sí yo también aquí 20 años ¿qué dicen ustedes sobre esta protesta de todo lo que está pasando? pues pienso que es una protesta que debió haberse hecho desde hace varios días pero qué bueno que se hace ahora porque tenemos que hacer un llamado a la paz en el mundo y evitar esta situación de rinquisicia como la que se está haciendo en Palestina es que lo peor que podemos hacer es quedarnos callados ya por lo menos dio cálculo que fuimos por lo menos 50 mil personas que levantaron libremente la voz por Palestina libre libre de genocidas asesinos del estado terrorista de Israel así es hermano que haya paz queremos paz queremos paz para todos queremos que se respeten los derechos humanos y queremos que la gente tenga se cumpla con su derecho a vivir en paz a tener a sus familias y a sus hijos en un ambiente libre de violencia a los palestinos es un pueblo muy noble, libre siempre les ha tenido mucho respeto que sigan en la lucha tienen que resistir y que resistir eso hermano y libertad para Palestina amén libertad, libertad muchísimas gracias a ustedes bendiciones para ustedes también tenemos unos javibis, unos hermanos cuál es su nombre mi hermano? Juan José tú mi hermano? Rafael ah qué bueno, me parece más paisano hermano mi hermano, ustedes qué piensan sobre esto lo que está pasando en el mundo? primero con su punto de vista nuestro punto de vista es que todo acto de violencia no es lo mejor porque no solamente están peleando militares hay niños involucrados, hay muchos civiles perdiendo la vida y creo que bueno, desde nuestra oposición como mexicanos lo que buscamos es que la gente tenga acceso a los dos lados de la historia sí, pues más que nada que cada quien forme su criterio yo mantengo una posición muy neutral siento que no tengo la información suficiente para opinar siento que es un conflicto que no me corresponde a mí y pues mientras tanto no me gustaría ser más partidario de algún lado que de otro por eso estamos intentando apoyar el lado menos visible de la historia sí que más que Israel que ha sido muy apoyado últimamente mediáticamente por todo el mundo y pues Palestina no, entonces estamos tratando de darle mucha visibilidad ahorita para que cada quien pueda tomar su postura exactamente como dicen hermano, que los dos parte de la historia hay que saber, ver pero yo digo Habibi que no importa, yo no estoy aquí para apoyar un solo lugar yo estoy aquí para apoyar la humanidad porque como dicen, si hoy está pasando a nosotros si nosotros no levantamos el voz Dios no quiere, el día de mañana te toca nadie va a estar ahí por ti claro es lo que pasa muchísimas gracias hermano, yo soy de Pakistán estoy agradecido mi hermano, bendiciones con su proyecto ¿cómo te llama tu canal? Habibi Mexicano Habibi Mexicano ¿Habibi Mexicano C? así es hermano para que ya saben que vale, super por favor, compártelo gracias hermano bueno aquí tenemos un Habibi, mi hermano ¿cómo se llama usted? este, Mauricio Anuar ¿eres de Mexicano o? mexicano sí más árabe que el camello hermano 100% aquí mexicano de la ciudad de México qué bueno hermano y hermano rapidito ¿qué nos cuentas sobre lo que está pasando en el mundo? y ahorita en el espacio pues muy feliz que el pueblo mexicano se juntara y se diera cuenta de la situación que se está viviendo ¿no? que el sionismo es terrorismo y manipulación la mayoría de medios occidentales están financiados por el sionismo pero me da gusto que se juntó muchos mexicanos y que son conscientes de la realidad que vive la gente palestina ¿no? que es genocidio total total, total si nosotros no levantamos voz para humanidad ¿quién va a levantar manos? sin duda alguna claro que sí es un pueblo palestina antiguo, antaño, bello, con mucha cultura árabe, tanto filistea, tiene mucha historia pero el sionismo lo quiere borrar, el sionismo los quieren borrar del mapa ¿no? y su apoyo a Estados Unidos e Inglaterra, pero feliz porque se juntó mucha gente mexicana exactamente pues sí hermano que me da mucho gusto ver a personas que están haciendo una protesta muy tranquilo ah pacífico, sí claro no es así desmadroso como dicen sí 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 compartiendo su mensaje para que llegue al mundo estamos haciendo nuestro parte también aquí estamos para levantar voz para humanidad ¿de Líbano? ¿pero dónde eres? yo soy de Pakistán mi hermano ah Pakistán ¿cómo estás mi hermano? no yo soy hindú ¿tú eres de India? sí 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 no 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 mi religión es hindú ah ok 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 pero que bueno me da mucho gusto hermano porque es un pueblo te digo ojalá y puedan trascender la situación que están viviendo y desde México todo el apoyo a Palestina eso me da mucho gusto que yo conozco otra gente de cristianos como hindú que también son juntos para estas cosas sí no es la religión más bien es la humanidad ¿no? o sea la humanidad es la que sufre como dije hace rato no necesitas ser musulmán para sentir el dolor de humanos tienes que ser humano nada más sin duda alguna ver el sufrimiento de los niños y esperemos ¿no? que el gobierno mexicano haga conciencia y que corte relaciones con el sionismo ¿no? porque una cosa es el judaísmo y otra el sionismo sí porque el sionismo maneja mucho, mete el rollo religioso pero si indagas más al fondo te das cuenta que no son religiosos o sea es pura política conquista europea sí exactamente pero bueno otra pregunta macabra si puedes y si está bien ¿qué piensas sobre jamás? jamás yo creo que lo que platicaba con mi amigo jamás es son niños que crecieron en el terror ajá y al ver ese terror imagínate crecer en un ambiente donde tumban tu casa donde los guajos o sea no mames creces con un rollo para mí jamás no es terrorismo es una guerrilla que se levantó que el mundo, el occidente te lo vende como terrorismo es otra cosa para mí son una generación que vivió en sufrimiento y se levantó y perdón que lo diga pero la verdad es karma lo que sucedió en israel es karma ¿por qué? porque Franja de Gaza es una prisión total pues si digo exactamente mira es la historia detrás de cualquier alcaida jamás todo esto que crearon después de todo el... ¿cómo se llama? venganza porque como dicen que crecieron con terror con el odio es una cosa que es un ciclo que no se cava porque el día que va a acabar van a caber las entreses del mundo Gavino de las entreses yo lo que comentaba mi amigo eso precisamente o sea te lo manejan como terrorismo pero imagínate crecer en un entorno así donde no hay agua donde no hay luz donde te revientan tu casa pues creces con un odio ¿no? si exactamente y esas son las consecuencias yo... México a gusto que... o sea estoy feliz que pro palestino la verdad aquí en México la verdad estamos como que exentos a que ese tipo de problemáticas igual ya fue hace mucho tiempo ¿no? ahorita estamos en otra etapa pero también no nos exime de apoyar este movimiento ¿no? de apoyar al mundo que bueno hermano hay que levantar voz contra el mal para la humanidad es en pro de la paz así es ¿no? en pro de ser pacíficos de llevar las cosas cualquier situación pero de una manera pacífica ¿no? así tengamos una... una diferencia un problema pero afrontarlo de manera pacífica y ese va a ser la solución y nada mas aquí en México sino nada mas... todo el planeta todo el planeta la verdad es que si y agradecemos mas bien la labor que ustedes hacen por informar y llevar la conciencia de esta manera que muchos jóvenes como que no se confieren o no o sea que... pero es un conflicto... Y esperemos que se calme, porque también Palestina está, Irán y varias potencias que no se van a dejar de Estados Unidos ni de la Unión Europea, la verdad. Así es. Hermanos, muchísimas gracias. Salamu alaykou. Gracias a ustedes por todo, hermano. Buena suerte, hermano. Muchas gracias. Vamos, piénse mucho. Mashallah, Habibi, pues ustedes ven que, eso es lo que me da mucho gusto, que ustedes pueden ver que, ah, pincha Habibi, anda entrevistando a puros musulmanes. No, aquí vemos los chavos aquí mexicanos, estos hermanos también de acá, ese hermano hindú, cristiano, todo. Me interesaría platicar con unos Habibis peludos musulmanes, si podemos, a ver qué tal que dicen. Por ahí veo unos, voy a ver qué me dicen, a ver si no me van a decir, ah, pincha Habibi, ya, sal de acá. No, vamos a ver, Habibi, yala, yala. Hermanos árabes, ojalá que sí, si nos podemos, y si nos permiten. Debe haber, ¿qué dicen? ¿Ingles o, no, español, por favor? ¿Canlés? No, Habibi. Ya tenemos un hermano. ¿Verdad? No, ¿qué más, hermano? ¿Eres mexicano, verdad? Ya, mexicano. Ya, agarra la onda, hermano. Ok, ok, ya saben. Bueno, hermano, primero que nada, comparte, hermano, tu punto de vista de lo que está pasando en el mundo ahorita, después sobre esta manifestación en México. ¿Qué dices? Yo digo que Dios es clemente y merecido, Dios, y Él ha ordenado que todos nos unamos en favor de la paz. Islam significa el camino de la paz. Entonces, nuestro deber como musulmanes es justamente luchar y proclamar la paz. Y el profeta dijo que estamos obligados a detener el mal con la mano. Y si no podemos, con la boca. Y si no podemos, con el pensamiento. Pues eso es el peor de las formas de detener el mal. Y esa es mi opinión. Es el yihad, hermano. Así es. Aquí, ¿qué dice mi hermano? El México está muy... Yo, para mí, es sorprendente que como el México levantando voz. Porque yo pensé que aquí van a estar pro-Estraén. ¿Qué dice, hermano? Yo digo que, como todos, hay muchos puntos de vista, pero también el profeta dijo que tenemos que estar unidos. Pues el cordero que está solo es al que devoran los lobos. Entonces, sea cual sea la postura, todos debemos estar unidos por la paz. Porque aquí afecta no solo a las grandes corporaciones o a las naciones, sino a los inocentes, familias, niños, enfermos. De ambos bandos que no tienen nada que ver, que simplemente trabajan y buscan su sustento. Y aún así se ven afectados por decisiones de terceros. Entonces, debemos tratar de evitar eso. ¿Y hermano, de qué parte de México eres? De aquí, de la Ciudad de México. ¿Guerchelango, ah? Así es, puedo... Todo está abonillo. Ay, ay, ay. ¿Qué pregunta? ¿Algo de las preguntas? Gracias. ¿Es el presidente del Concilio Islámico Mexicano? No, no. ¿Qué es que nada, Sheik? ¿Algo de la Ciudad de México? ¿Algo de la Ciudad de México? ¿Usted de dónde eres, Sheik? Dígito, realmente, dígito y vivo bien. Wow. Sheik, por favor, platícanos su punto de vista, lo que está pasando en el mundo. Es como un humano. Antes que ser musulmano, ¿qué dice? Estamos hablando que si nosotros queremos paz y armonía, queremos que la gente, muy importante, que trabaje por la justicia. Nosotros hablamos acerca de la situación allá, que estamos, todo el mundo puede ver dos millones de habitantes, de gente de Gaza, está con un cárcel grande. Ellos no tienen ni luz, ni agua, ni alimentos. ¿Cómo la gente puede vivir? ¿Dónde está la gente que rechaza la injusticia? Y la gente tiene ese derecho. Entonces, por esa razón, es muy importante que entendamos la situación allá. Que entendemos que nosotros, todos nosotros, por supuesto, queremos paz y armonía para todo el mundo. Pero que también esa violencia que existe en el mundo, la injusticia que existe en el mundo, tiene que terminar. Tiene que terminar para que la gente pueda vivir en paz. Si nosotros hablamos acerca, antes de 1914, cuando era el gobierno islámico, en este tiempo, nunca había injusticia. Todos los que, cada persona que tiene libertad para adorar lo que quieren. Y mira ahora la situación, mira ahora como niños muertos, mujeres muertos. Entonces, si nosotros queremos pedir a Allah, subhanahu wa ta'ala, y supercar a Allah, para que termine esta situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, Sheik. Dios bendiga a ustedes, todo es el caos abono. Muchas gracias. Es bueno que estamos tomando un punto de vista de varias personas que están compartiendo, para que ven lo que hay. Todavía ha sido Amabibi. Voy a ver que si podemos preguntar a una hermana, aunque grabamos algunas hermanas, pero preguntamos qué dicen. A ver si podemos grabar a una de estas hermanas. Aunque me da medio miedo a grabar una hermana, porque las hermanas dicen, ah, ¿qué pasó, Habibi? Pórtate bien. Bueno. ¡Ya va, Habibi! ¡Ya viene el helicóptero para mí! ¡Adiós! Bueno, buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta a ustedes? Ah, sí, claro. Por favor. Salamu alaikum. Me presento, soy Mohamed, yo soy de Pakistan. Tengo un canal. Pero antes que nada, yo quiero saber, punto de vista de usted, sobre lo que está pasando en el mundo y qué nos comparten sobre el Manifesto de México. Bueno, pues queremos alzar nuestra voz a favor de Palestina debido a que las personas aquí en Occidente están muy, muy, muy mal informadas. Y no porque ellos quieran, sino porque los medios están mal interpretando, están mal informando a la población con tal de, pues, ahora sí que salvar dinero, o sea, por sus intereses propios, vaya, ¿no? Porque, pues, a lo mejor, y sabemos que la mayoría de los medios aquí televisivos ya tienen lugar allá, o sea, eso es real, o sea, son israelíes, son judíos, entonces, por ende, no van a decir, ah, Palestina, también hay cristianos, hay población musulmana y demás, y no, pues, jamás van a decir que los israelíes también están asesinando cristianos y demás. O sea, aquí solamente se les está informando lo que quieren y es difícil que las personas encuentren la verdadera, pues, ahora sí que historia, ¿no? Todo se pinta a los intereses de Occidente, lamentablemente. Entonces, hoy nos estamos ahora sí que manifestando en solidaridad con los hermanos palestinos en Gaza debido a que se está presenciando una masacre y nadie está haciendo nada. Los organismos están ahora sí que apuntados nada más, porque simplemente están solamente para defender los, ¿cómo se dice?, los intereses de, pues, de ellos mismos. Qué gran cosa que nos acaban de decir. ¿Ustedes son mexicanas o...? Soy mexicana en realidad, pero también musulmana. Y aún así, pues, el dolor de mis hermanos palestinos no es impedimento para que yo me venga a manifestar en solidaridad con ellos. No necesariamente tenemos que ser musulmán para sentir el dolor, lo que está pasando. Ser humano es lo suficiente. ¿Usted cuidando? Hola, salam aleikum. Marimatulado, baracate. A ver, para mí, pero levanta las banderas, no hay que ser abajo. Ahorita, cuando tomamos una foto con nuestras banderas, ¿qué nos compartes tú, tu punto de vista? Pues, la verdad, pues, sí es un dolor por todo lo que están pasando nuestros hermanos. Estamos aquí para apoyarlos, para hacerlos más fuertes. Creo que es parte bonita del islam. El profeta Mohamed Salé, el hijo de Salam, había dicho, dejó un hadiz, un bueno, un hadiz, un dicho, que el compañero musulmán es hermano de otro musulmán. Entonces, nosotros, no importa las naciones de donde seamos, no importa, somos hermanos. Y yo así que nuestro dolor está con ellos. Es un triste ver tanto niño, pues, sí, no sé, no tengo palabras para describirlo. Ni siquiera puedo poner imágenes de lo que estamos recibiendo aquí, porque YouTube no permite. Pero, pues, es que nos vimos en el hospital, de iglesias, de mezquitas, de la casa, un niño chiquitito visto, ya estaba tan asustado, traumado, así, tristemente a vivir. Yo, lamentablemente, el lunes perdí mi trabajo, por la misma razón que yo trabajaba con una judía. Entonces, no fue en la forma en la que ella me trató, en la forma en que ella me dijo, ¿sabe usted? Eres musulmana y no puedo meter de tu gente a trabajar con ella. Y los musulmanes, pues, ellos los conocen como somos, dicen que somos. Entonces, mire, señora, le dije, esto me conoce de años, y pocas, todo este tiempo me ha habido algo, hizo algo malo de mí. Pero, sujano a la, mira, estamos a la voluntad de la, y solamente la sabe, porque pasan las cosas, solamente la sabe, entonces, vamos a hacer la expresión de la humanidad para todo el mundo. Allahuakbar, mire, mire, hermana, muchas bendiciones para ti. Nuestras dos venderas hermosas, yo soy mexicano, esta hermana es de otro lado. Tú eres mexicana, ¿verdad? Mira, qué bonito. Muchas gracias, que bendiciones para ustedes. ¿Puedo tomar una foto con ustedes? Claro que sí. Sí. Vamos a hablar con un hermano sobre, ¿qué piensas tú, mi hermano, sobre la situación que está pasando? No, pues, es una cuestión muy dolorosa, ¿no? Porque, pues, es como un sentido de humanidad, ¿no? No importa, pues, si tú eres asiático o europeo, o, bueno, en mi caso, pues, latinoamericano, no es posible que el mundo permitamos, pues, un genocidio, ¿no? Y una, que se hable, además, mediáticamente de un conflicto, ¿no? O de una guerra, cuando, pues, la situación es totalmente asimétrica. Tienes, de un lado, un estado rico, con todos los recursos humanos y materiales militares disponibles contra, pues, contra unos guerrilleros que no representan al pueblo palestino, ¿no? Ni a la autoridad palestina, entonces, pues, es una situación muy dolorosa, ¿no? Y, bueno, ya nada más algo a agregar, yo creo que como latinoamericanos, pues, me gustaría, no sé, dejar un mensaje para todos los latinoamericanos, porque nosotros finalmente enfrentamos al mismo enemigo que el mundo árabe, que es el imperialismo, y lo único que quieren de nuestros países, pues, son nuestros recursos, especialmente los hidrocarburos, y, pues, bueno, yo creo que entre árabes y latinoamericanos, pues, si no somos hermanos, por lo menos debemos de ser amigos, porque tenemos al mismo, lamentablemente, nosotros no tenemos enemigos, pero ellos nos ven como sus enemigos, y no podemos, pues, no al menos, al menos, al menos, levantar la voz por lo que está pasando en Palestina, y, pues, bueno, muchas oraciones por el noble pueblo palestino. Bueno, aquí tenemos unos hermanos, queremos saber su punto de vista sobre lo que está pasando en el mundo, la manifestación de México. Bueno, es... Esto es lo que pienso yo, hay como hechos, y los hechos son, pues, un genecidio del pueblo palestino, que lleva 75 años, así, cuando hablan de guerra, como si fueran dos lados, así, con el mismo poder y el mismo apoyo, pues, no es así, obviamente, no. Y ya, eso. ¿Usted de dónde es el país? Yo soy de Etiopía, y Australia, y vivo aquí en México. ¡Qué chido, eh! Eso sí lo que nos da gusto, que aquí hay muchas personas de otras partes del mundo, que comparten. ¿Ustedes también son de...? No, yo soy de Tijuana. ¿No soy de Tijuana? ¿No soy de Tijuana? Tanda variedad, ahí, aquí. ¡Ah, soy de Tijuana! ¿Soy de Tijuana? Hola, vecina. Yo soy pakistaní. No, nos caemos muy bien, pero sí, vecinos. Sí caemos bien, ¿por qué no? No, no, no. ¿Qué piensas de Bibi? Salamu Aleikum. Salamu Aleikum. Marhabun, nosotros decimos Marhabun. ¿Qué dices? Salamu. ¿Algo en Aran que nos quiere decir en tu idioma? Algo bonito. Zendebat Falestin. Zendebat Falestin. Zendebat, decimos nosotros. Qué bueno. ¿Qué piensas sobre eso? Pues, mi compañera aquí acaba de decir, este... No sé, algo inteligente que decir. Pues, es un horror que dura desde hace más de 60 años. Lo que acaba de pasar, está muy feo ver que los recientes eventos, al parecer dan como una excusa a Israel para acelerar su proceso de expoliación, de desbojo y de exterminación de un pueblo para expandirse. Y, pues, no sé, yo lo que veo de esa movilización de hoy, no sé si en los últimos años en México también había tanta movilización, pero me da un poco de esperanza de que sí está o va a llegar a un fin ese estado colonialista, sionista. Tenemos que estar juntos para la humanidad, no nada más ser musulmán. Como dicen, no tienes que ser musulmán para sentir el dolor. El suicidio ha pasado a cualquier lado. A veces los judíos sufrieron esto y mira lo que están haciendo. Pues, los judíos, hay muchos judíos que están del lado bueno y que ven que eso es la historia que se está repitiendo y que de ninguna forma eso trae, no sé, paz para este pueblo. Pero la solución está en la justicia, en un estado donde todos pueden vivir con derechos iguales. ¿Españuel de ustedes está muy bueno? ¿Tiene mucho tiempo en México? No, 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 no. Hablan mejor. Bueno, mejor que yo, creo. Yo, este, en total como año y, un año y unas cosas. Ah, ¿cómo vive en el año? O sea que, un año en México. Sí, pero está complicado. Hace diez años. ¿Cómo es mi hermano? Ah, ya vivo acá, entonces. Ahí vas, vienes y todo. ¿En el chico? Ah, no, es que, eh, viví. ¿Y cuándo te entiendes? Yo ya tengo un año, ahorita. Justo un año en octubre cumplí, pero vivía antes en Veracruz. Ajá, ajá. No sé, más. Qué bueno, Irán también está ayudando a Palestinas. Sí, pero lo que pasa es que en Irán, bueno, en Irán tenemos un gobierno dictatorial, que sí está ayudando a algunas franjas palestinas, bueno, como el Hamas, por su, por un interés, o sea, ahí sí parece que está en defensa del pueblo palestino, pero también está defendiendo a Hamas. Irán tiene sus propios intereses geopolíticos, geoteopolíticos, este, sí. Es muy complicado. Los Eranis tienen ojos bien bonitos, ¿no? Qué bueno, Javier, muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Daria. Daria, bendiciones, Maracan. ¿Cómo dicen bendiciones en Irán? Es igualita a Urdu, ¿verdad? Sí, sí, es muy parecido, hasta el, como se escribe. ¿Sabe? Una cosa, otro himno nacional de Pakistán está en Farsi. El Farsi, hay poca gente que habla en Farsi en Pakistán, pero todo himno nacional, en lugar de ser en Urdu, que es nuestro idioma nacional, está en Farsi. ¿Cómo va? ¿Pak ser de minshadbad? ¿Quién es pareja sin shadbad? ¿Tú nishan e arze alishan arze Pakistán? Es la única palabra Pakistán que está en nuestro idioma. La tierra limpia. Limpio, puro, Javier, limpios. Pura. Limpio, bañado con cloro, eso. Muchas gracias, muchas bendiciones a todos ustedes. Y hermano, ustedes, mexicano. ¿Qué es mi hija? Agrégale, refirito, ¿qué dices tú? Pues, salto a la guerra, amor y paz. Vamos a disfrutar de la vida. Ya es una etapa de la humanidad que tenemos que superar. Debemos dejar de matarnos como bestias y comenzar a gozar la vida, de verdad. Es un buen momento para hacer fiesta y no guerra, para hacer el amor. Hacer al amor, eso me gusta, hermano. Vamos a hacer al amor. Bibi, te pago 200 besos al mes para esta. Bibi, mexicano. A ver, ¿qué dice? Muchas gracias. ¿No conocías? ¿No? 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 Gracias, hermano. Gracias a ustedes, hermano. Gracias a Bibi, mexicano. Gracias a ustedes, hermano. Gracias a Bibi, mexicano. Siguen compartiendo. Gracias a ustedes. Y nos encontramos unos fans, Bibi. Unos fans bien macabros, pero el chiste es que les da mucho gusto compartir el punto de vista. Otra vez quiero decir a ustedes una cosa. Estamos aquí para paz del mundo. No estamos aquí nada más para musulmanes, para judíos, para camellos o para tlacuachos. Estamos aquí para paz del mundo, para todas las personas. Como tal, dicen que hay los mismos judíos, hermanos que quieren paz. Los mismos musulmanes, cristianos, hindús. Tenemos casi todas las nacionalidades que nos vemos ahorita aquí. Así que bonito. Hay una Javibi por acá y yo me gustaría preguntar. Se ve macabro. Aguamen. No, no, Aguamen, no. Hermano. Voy a preguntar al hermano. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Te puedo hacer muy bien, mi hermano. Una pregunta. ¿Qué es esto, mi hermano? Es el árbol de la vida de Palestina mutilado por el hacha de Israel. ¿Tú eres de acá, mi hermano? Sí. ¿Ya no? Sí, pero me da mucha tristeza lo que está pasando. Yo tengo un hermano asesinado hace 26 años y entonces siento el dolor de la gente de Palestina. Me da mucha tristeza. Siento que es como un golear contra un David, la verdad. Es mucha injusticia, mucha impunidad. Y es bueno que venimos hoy a levantar la voz a nivel mundial de que tiene que parar este genocidio. Sí, me da mucho gusto que en México también está levantando voz gente. Pero me gusta mucho tu idea, mi hermano, lo que... Y las cercas de cómo los tienen en un gueto cuando era la tierra de ustedes y ahora es como invitar a alguien a tu casa y después se adueña de tu casa y después te manda a dormir al patio. Eso no se vale. Pues que haya paz en el mundo, hermano. O sea que todos estos sacrificios valgan la pena. Sí, vamos a decir. Y la semilla de Israel va a renacer, ¿sabes? Tierra prometida, ¿eh? Sí, así es. Allahu Akbar. Perdón, hermano, a ver, es que dice mi esposa... No me explico bien. Dice mi esposa que tienes un canal porque tú estás viajando por México. Sí, sí, sí. Tú no eres de aquí. Sí, de corazón soy mexicano. De corazón eres mexicano. Ah, bueno. Hermano, ¿no vas a compartir mi número? Pero con las muchachas, muchachas bonitas. Con habibis peludos como tú, Norma. Ok, sí. Con habibis bonitas, amigas. Mira, no te preocupes. Yo ni siquiera había entendido cómo estaba el asunto. Ya sé. Y ya me explicó. Bueno, ahí vamos. Aquí, te gustas. Sí, te voy a... Muchas gracias. Te estoy llamando. Mi nombre es Víctor o Nassir. Ah, sí. Mucho gusto, hermano. Tal de cuenta, mi habibis, lo que quiero agregar al respeto a esta cosa es que hoy ustedes vieron que nos compartimos nuestro punto de vista, todo lo que hay. Las personas que están aquí en diferentes mensajes, sus nacionalidades son diferentes, sus religiones son diferentes, su cultura es diferente, pero única palabra, único mensaje que traen es paz. O sea que ojalá, inshallah, que hay paz para el mundo porque al final de cuentas, yo lo que he leído en el Corán te voy a decir, el Corán dice, el Islam dice, cuando tú te lastimas, deja un humano. De una hormiga te lastimas, significa que te lastimaste un humano. Así que, Islam comparte mensaje de paz. Las personas que hacen cosas malas en nombre de religión, Islam, no son musulmanes, son gente macabra. Entonces, hay que compartir lo que puede su habibis de su forma, de su manera. Ojalá que pronto haya paz en el mundo. Su habibis está pendiente y les desea bendiciones para todo. Ustedes, nos vemos pronto. Perdón, me voy a grabar otra cosa. Y ahí nos vemos. As-salamu alaykum, rahmatullahi wa barakatuhu mis habibis. Viva México, viva Palestina, viven todos los habibis alrededor del mundo que nos siguen. Así que comparten, por favor. Yallah. Mis lindos habibis, ustedes ya vieron que en este video nos tomamos punto de vista de extranjeros y la gente mexicana. Qué exactamente lo que ellos piensan sobre lo que está pasando. Este video lo decimos con mucho respeto para todos los pueblos del mundo. Espero que no haya ofendido a ustedes, porque al final de cuentas, todos somos humanos y todos somos hermanos. Queremos vivir con paz y con la bendición de Dios. Cuídense mucho, mis habibis. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Cualquier pregunta y cualquier cosa, estoy pendiente para ustedes. Muchas bendiciones, paz, amor, salud y prosperidad para todos. Gracias por su tiempo. Gracias.